Lo sucedido en la Argentina en ciencia y tecnología en los últimos 12 años es un fenómeno inédito. Lo afirmó Roberto Salvareza, presidente del CONICET, quien además sostuvo que el país ahora tiene como desafío adueñarse del conocimiento generado en estos años, gracias a la fuerte inversión del Estado en el desarrollo científico y tecnológico. Hoy en día el conocimiento tiene que llegar a la producción, tiene que ser valor agregado. A pesar de que todos dicen que la ciencia está bien, que hay que seguir, sería una ingeniedad pensar que el sistema científico no está vinculado al modelo de país. Entonces, de acuerdo a la propuesta que tengamos en qué se quiere del país, si queremos un país de vuelta generador de productos primarios, que cumpla su papel en el mundo para el cual está destinado y que sea un importador de tecnología, o un modelo de país industrializado, tecnológico y demás, esto define el sistema científico. Danza por la Inclusión presenta su nuevo espectáculo. El Cuerpo de Danza Federal, encabezado por el bailarín Iñaki Urlezaga, presentó la obra Giselle en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, Danza por la Inclusión propone llevar el teatro a los barrios periféricos y carenciados, ofreciendo talleres y obras de calidad. Muchos públicos que estamos conformando, tanto como el ballet, nunca han entrado a un teatro, nunca han visto un ballet, ni mucho menos. Y creo que entrar por los clásicos a la gente que menos conoce es mucho más fácil. La construcción creció el 12,7% en el mes de julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en julio la actividad de la construcción registró un alza del 12,7% con respecto al mismo mes de 2014. En los primeros siete meses de 2015, la actividad acumula un alza del 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.